Señor, ha llegado el final de este día, y no me queda más que agradecer tu infinita bondad y tu gran amor que han estado a lo largo del día conmigo. Quiero reconocer mis pecados para poder así dormir en paz contigo y conmigo mismo. En un momento de silencio, realiza un examen de conciencia y reconoce los pecados cometidos durante el día de hoy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Te alabo, mi Señor, porque has estado grande conmigo. En esta noche quiero entregarte todas mis preocupaciones, todo lo que no puedo cambiar ni entender. Dios de bondad, nada se escapa de tu mano. Tú guías la vida de cada ser humano que has creado. Hoy, tu palabra alienta mi vida. Quiero permanecer cerca de ti, alabándote y glorificándote, porque me has creado para ser feliz. Dame la gracia de guiar mi vida de acuerdo a tu voluntad, para encontrar el camino hacia la felicidad y la santidad. No permitas que me falte nunca la capacidad de ver tu acción poderosa y descubrir tu voluntad para tomar decisiones asertivas que me permitan construir una vida llena de alegría y paz. Gracias, porque contigo soy más fuerte. Contigo me siento como si lo pudiera todo. Gracias, porque me ayudas a moldear cada cosa y las has hecho encajar en su lugar. Gracias, porque me siento importante. Porque nada me parece mejor que estar en tus manos. Estoy seguro que tus acciones son un misterio. Por eso, dejo que tu Espíritu Santo me ilumine, para penetrar en lo más profundo de mis acciones y que llegue a saber qué quieres de mí. Señor, revelame tu voluntad para que descubra cuál es el camino de felicidad que debo tomar. No me dejes solo nunca, porque solo no creo poder mantenerme firme. Porque necesito que cuando me tiemblen las piernas, me recuerdes que debo insistir, tomar aire y seguir caminando hacia ti. Que la motivación nunca se acabe. Que siempre tenga una razón para seguir intentando ser mejor. Quiero dar lo mejor de mí y quiero hacerlo siempre. Padre, asísteme y guárdame en paz con tus santos ángeles y que venga a mí tu bendición. Dios de amor, gracias por este día vivido. Porque cuando te invoco en momentos de angustia, siempre respondes con prontitud. Sales en mi defensa, y como un escudo me rodea a tu favor. Al caer la noche, hago un alto en medio de tantas preocupaciones y angustias para pensar la vida. A ti te la ofrezco porque me la has dado tú. Dame la fuerza para seguir adelante, la sabiduría para guiar mis pasos por el camino de la paz y la felicidad que solo tú das. Ven a vivir en mí, Señor. Mi vida está en tus manos. Acompáñame para tomar siempre las mejores decisiones. Envía tu santo espíritu en ayuda de mi debilidad para que descubra lo que es necesario para mi vida. Para que me guíe cuando me encuentro confundido y no sepa cuál camino tomar. Tengo el corazón y los brazos abiertos para ti. Para que hagas de mí lo que necesites. Para que me hagas un instrumento tuyo. Quiero esforzarme para ser una mejor persona. Quiero ser un ejemplo a seguir. Quiero mejorar la calidad de mi oración. Para que así pueda conocerte más y unirme a tu sagrado corazón. Deseo, Señor, escuchar tu voz que me enseñe, me guíe y me diga cuánto amor tiene por toda la humanidad. Quédate, Señor, siempre conmigo. Ayúdame a dar testimonio de tu amor. Para que los demás puedan conocerte y aceptarse. Para que te escuchen. Para que tengan fe en ti. En tu palabra. En tu promesa salvadora. Danos la esperanza para confiar en que siempre vas a estar ahí para sostenernos en nuestras necesidades. Pues sabes que te necesito más que nunca. Ayúdanos a vivir en armonía. Que podamos comprender el verdadero sentido de la vida. En tus manos pongo mi sueño. Para dormir feliz en tus brazos. Amén. Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias, Señor, es nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor a nuestro empeño de darle vida al día que fenece. Convierte en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que en todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte de pecadora en justa e ilumina la senda de la vida y de la muerte del hombre que en la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Salmo 90 Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste el Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé. Lo glorificaré. Lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno, descansemos en tu paz, y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo nuestro Señor. Bendición. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Amén. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.